El acto de inauguración era un momento muy esperado e ilusionante para la comunidad educativa del Colegio Pablo Ruiz Picasso, que desde el inicio del proyecto se ha volcado para conseguir un defibrilador para el centro. La iniciativa, según avanzó el director Juan Rodríguez, partió hace unos dos meses de una reunión de madres de niños con necesidades especiales referentes a la salud, que pusieron sobre la mesa la necesidad de adquirir un defibrilador. La idea se trasladó a la AMPA y al claustro de profesores, que de forma inmediata se hicieron eco de esta necesidad. A raíz de ahí salió el tema de cierto grupo de niños del colegio que tienen un problema cardíaco importante que es cutelargo. Ahí se centralizó la reunión que ocurrió ahora a cuestión de unos dos meses, se centralizó en el tema este y a raíz de esa reunión salió la idea, la ilusión de conseguir el centro un defibrilador. Y aquello que parecía un poco imposible, un poco complicado, no sabíamos ni siquiera lo que se había propuesto, se asumió, se asumió como claustro, se asumió como consejo escolar y realmente como se asumió al final definitivamente fue como AMPA. Habiendo ido un día a la delegación provincial para gestionar unos cuantos asuntos, la de factura de estudio y el que habla, pues nos acercamos a inspección médica para que nos dieran viabilidad y nos certificaran y nos homologaran ante lo que íbamos a hacer, puesto que era una empresa privada la que lo iba a instalar. No sabíamos si el procedimiento era adecuado, un ente público, un ente privado, como se podía acompañar. Sin ningún tipo de problema nos dijo que una empresa privada, cualificada, homologada, tenía toda la facultad para la instalación y la formación de los compañeros y las compañeras que fueran a formarse. La presidenta de la AMPA, La Paloma, Verónica Jiménez, explicó el proceso que siguieron para la adquisición del defibrilador. Se pusieron en marcha diferentes actividades encaminadas a recaudar fondos por dicho motivo. Todo el mundo se puso manos a la obra trayendo juguetes, trayendo utensilios que tenían en sus casas y que a lo mejor ellas no lo utilizaban, pero que a otros niños les podía servir. Y nada, esto se llenó de juguetes, de libros, de borzos, de todo tipo de cosas. Lo pusimos a la venta por precios simbólicos y abrimos el comedor tres días, los tres días que fueron las notas, abrimos el comedor y el comedor estaba lleno, lleno a rebozar. Cada día las familias de dentro y de fuera vinieron aquí a merendar y la verdad es que fue un acto muy emotivo. Aparte de esto, los negocios de toda la localidad se quisieron volcar ayudándonos. Nosotros fuimos pidiendo ayuda a algunos y otros se enteraron de lo que estábamos haciendo y quisieron colaborar con nosotros y nos llamaban para hacernos donaciones. Estas donaciones pues hicimos rifas y la verdad es que se cogió un dinerito muy curioso y nada, después de este mercadillo nos hizo falta una rifa más, que también se hizo, y ya con esta rifa pues conseguimos el dinero necesario, aparte de la aportación que hizo el ayuntamiento, para el desfibrilador. Y hoy pues estamos aquí inaugurándolo. El delegado municipal de Educación, Manuel Carvajal, que asistió al acto junto al delegado de Servicios Municipales, José Manuel Triguero, destacó lo orgullosos que pueden estar en el Colegio Picasso por tener una comunidad educativa tan implicada y coordinada, ya que en un corto periodo de tiempo han cubierto la necesidad de contar con un desfibrilador. Podéis estar satisfechos de lo bien coordinada que está esta comunidad educativa y no solamente la habéis demostrado aquí con la recaudación para el desfibrilador, sino en otras movilizaciones, como por ejemplo cuando fuimos a reclamar mejoras en las infraestructuras de los colegios o en otros proyectos educativos que desarrolla el colegio en su día a día. Y nada, también quiero agradecer y podéis estar orgullosos de que este equipo docente, también van a recibir 15 maestros y maestras un curso de formación de forma altruista para que puedan saber utilizar este desfibrilador, pero vamos, lo que esperemos y ojalá así sea, que nunca nos haga falta utilizarlo. Seguidamente, la presidenta de Lampa y el delegado de Educación procedieron a descubrir e inaugurar el desfibrilador con que cuenta ya el Colegio Picasso. Acto seguido, un técnico de la empresa Premerge dedicada a la formación integral de emergencias ofreció unos conceptos básicos sobre el uso del desfibrilador. No obstante, cabe recordar que Lampa tiene prevista la realización de un curso teórico práctico sobre soporte vital básico y uso del desfibrilador, que estará dirigido a los miembros de la comunidad educativa y a aquellas personas interesadas en el tema, que podrán solicitarlo en la propia Asociación de Padres y Madres. El curso tendrá un total de 15 plazas y contará con unas 5 horas lectivas.